¡Adelante! ¡Si estamos peligrosos, solo un cómeta atraco! ¡Se apesina una tormenta! Soy nervios de acero, pues la piedra gana tijera Y ahora mi papel será el conocer sobre aquel poder pasado a nuestra era Mar y tierra, evento geográfico El cielo tiembla, cadil estático Piedras, gemas, de todo el fanático Ellas son el elixir, el revivir El máximo estive en un vespo, esa robustez por el multiverso su sustituto En fósiles no me preocupo, puños como balas con el Devon Truco Megas son micrófonos puros, metagross, tu metal de los duros De un puño ve el cosmos, cascada, medio oro, pasados, tesoros, brillantes, futuros Elegancia y poder Como un Milotic surcando las olas Belleza al vencer Soy sin ti a la campeona Y de amancer a luz de espera os tengo en la mira Mis espíritus minas, hipnosis atina Y junto a mí está mi dragón Que me frío de juntarme, dale, causaría dolor Como los que me faltan, dicen nunca más Recuerda que en lo oscuro hasta brillo un patrán Saben que yo tengo la sabiduría, algún chaval Te gano porque bufal, boom, balas Yo soy grande, el nombre de experiencia soy olde Me matino por de que hable Si quieres retarme es que vas con pedú Hacemos esquivado el renombre de congretú Con un pancho pantalón, hincha que en cada pie Soy un caballero, bien de sur, es cabalier Manejando el búfalo como existo, fuera con coma Alimentando tu calor, eres mi vulgar Dos mes, fui de champion, ya veo un asombro Literalmente que hago el equipo a los hombros Vamos a caminar antes de ver al campeón Allí es donde te estaré esperando yo Antes de ser campeón, una de lujo, bolso y joyas Aprendí una lección, a defender la región Porque cuando las alas nos dan de un dragón Cambia el cielo de color Ya que no todo es blanco y negro Black and white, antes de respirar por dentro Y encontrar un arco iris de emociones Verdad o ideales Siempre os acompañan a donde bajar Black and stone, siente el poder de la evolución Y yo soy la entrenadora más fuerte de la región Y si aún te quedan dudas, mi gar debo irte ayuda A tener clara esa lección Porque cambio el flow, más que de alas cambia mi bilión El tipo hada se inspiró en mí porque brillo más que un silbión La más bella de la alaceta, luces por todo el planeta Son los reflejos de un diamante que hasta se puede sentir Y si aún te escribí de la toco, nunca a poco Vengo para el final, pero el coñazo más loco El cambio de la zona por es demasiado tonto Mi rol nace más duro que roco Como tiene el dabo, el puto profesor Los Pokémon son música y el DJ es más mejor La rotonda X me pone el beat, mola Venden en las tiendas de mis bolas Si lo aparta, me gusta surcar estas olas ¿Quieres más? Vente a Lola Mi chica me llamo y no puedo dejarla sola It's a champion time Puede ser que cada entrenador de mi región No tenga más poder Si te inspira al campeón, briga el son de RIP HONES Una batalla no es solo de luchar Tienes que aprender y mejorar Tienes que ser, vencer, evolucionar Ese es el poder del VIGAMAR Más, 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 más poder Luchar, 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 parecer El sol al amanecer Derrito las nieves de la corona con este calor Es fuerte pasión, valentía y que son En mi corazón toda una versión Y en cada combate mostrar emoción Son los valores de un campeón